El día de hoy queremos anunciarles el ciclo de conferencias de nuestros amigos de Megavox. Quiero decirles que están acompañándonos Giovanni González Rodríguez, coordinador de Megavox, Gerardo Velázquez Rodríguez, cofundador de la consultoría Educación Positiva, Daniel Castro Carranza, presidente de la Fundación Cancel al Cáncer. Estas conferencias, ciclo de conferencias Megavox, acciones que transforman, se llevarán a cabo el sábado 8 de abril de 2017 a las 9 de la mañana en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios de Boca del Río. Es un evento que reúna personalidades en temas de felicidad, resiliencia, héroes anónimos, gente que con sus reflexiones hace grandes cambios y que con sus historias nos motivan a actuar. Las conferencias constarán de Rocío Garza Gutiérrez y Gerardo Monsiváis González, participantes del programa Shark Tank y que han logrado hacer una aplicación para sordos y obtener una beca de la Fundación Carlos Slim. Jimmy Canto es conductor del programa Jimmy El Trip en México Travel Channel, canal 100% dedicado al turismo en México e Iberoamérica. En cada recorrido por el país nos ayuda a descubrir toda la riqueza humana, cultural, natural y gastronómica de nuestro país. Víctor Montezuma, actual director de iLab, la aceleradora de negocios y tecnología más grande del Estado de Veracruz, la cual nos ha ayudado a muchas personas a crear historias de éxito. Gerardo Velasco Rodríguez, psicólogo y formador en técnicas de psicología positiva, cuenta con diplomados en la materia en la Universidad Metropólica de Venezuela, la Universidad de Berkeley, la Escuela de Negocios de la India y el Centro de Educación Positiva Aficar en Argentina. Daniel Castos Arranza, sobreviviente del cáncer y presidente de la Fundación Cáncer del Cáncer, que ha dado conferencias en Estados Unidos y Centroamérica con su misión de prevenir y ayudar a las personas con esta enfermedad. Y Alejandra López, cofundadora del Instituto de la Felicidad, con más de 8 años desarrollando su trabajo profesional. Los puntos de venta para este ciclo de conferencias es en Coworking Boca, Avenida Jardines de Virginia, 296, Centro Habanera, Calle Lili, en fraccionamiento a paredes de Bocambo, en Boca del Río, junto a Wormley. Contactos de Megabox, el teléfono 2292-07-0671, el teléfono de megaboxoficial.gmail y el sitio oficial megabox.com.mx.